La Unidad Especial de Renta del Valle del Cauca realizará este 24 de noviembre la séptima versión de la Feria de la Legalidad, evento con el que el gobierno departamental busca que los vallecaucanos conozcan las características específicas que deben cumplir los licores y cigarrillos legales que se pueden comercializar en el departamento. Esta es una actividad que desarrollamos dentro del programa Anticontrabando y la lucha contra el licor adulterado. La idea es que en ese día vamos a tener jornadas de capacitación, degustación, vamos a indicarle a la ciudadanía la importancia de consumir licor y cigarrillo legalmente adquirido. Vamos a tener una invitación especial, vamos a tener presente, cantándonos las mejores canciones, el cantautor Luisito Muñoz. Quiero invitarlos a participar de la séptima Feria de la Legalidad, que se llevará a cabo en la unidad de rentas de la gobernación. Este próximo 24 de noviembre estaré cantando todas mis canciones en la plazoleta San Francisco. Allá nos vemos. La séptima Feria de la Legalidad se realizará días previos a la Feria de Cali, con el fin de garantizar que el licor y cigarrillos que se consuman durante todo el evento sean legales cumpliendo los estándares de salubridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!